Eres mi bien, lo que me tiene estaciada, por querer que estoy de ti enamorada de tu dulce alma, eres todo el sentimiento, de esos hogazos negros de un raro pulgón, que me domina e incita del amor, eres un infantil, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no, no necesito ir al cielo si tú, mi alma mía, la gloria eres tú. Amén. 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 Porque al tenerte yo en vida No, no necesito ir al cielo si tú Si alma mía La gloria eres tú Si alma mía La gloria eres tú Humberto Ríos, el maestro 25 años, solamente